de economía se lanza contra el gobierno petro el presidente izquierdista de colombia está tambaleando la prestigiosa publicación británica hizo una recopilación de los serios fallos que ha tenido el gobernante colombiano calificándole que pasó de ser pragmático a populista el medio de comunicación inglés the economy publicó este jueves un duro artículo de análisis de lo que han sido los casi dos años del gobierno de gustavo petro en colombia en dicha nota periodística la publicación arremete contra la administración de izquierda que manda en el palacio de nariño y achaca en los fracasos obstáculos y escándalos que ha tenido el mandatario en lo que ha sido hasta ahora su periodo en el poder pero casi dos años después de su mandato los proyectos de ley que sustentan sus reformas emblemáticas sean estancados inicia la crítica del medio británico que señalan que petro está perdiendo la paciencia al presionar al congreso para que apruebe las leyes antes de que finalice la sesión legislativa el 20 de junio sus aliados moderados están intentando frenarlo para que su intransigencia no haga que su aprobación caiga por debajo del 34 por ciento en el que ha estado estancada durante meses dice the economies en primer lugar hablan acerca de la reforma pensional en la que reconocen una buena intención del gobierno pero que manifiestan que con la propuesta actual también podría agotar el tamaño y la salud de los planes de pensiones privados que son los principales vehículos de ahorro del país y desempeñan un papel importante en su sistema financiero cita el medio pero la gran crítica de the economies viene por la reforma a la salud donde destacan los grandes alcances del sistema y los avances logrados en 1993 cuando se creó solo una cuarta parte de ellos tenía acceso a la atención sanitaria hoy el 95 por ciento lo hace dice la crítica hacia el gobierno petro presentó una propuesta para transformar el papel de las aseguradoras privadas en el sistema de salud entregando el control de los fondos públicos que actualmente administran el estado muchos colombianos están indignados cientos de miles de ellos salieron a las calles en abril para protestar contra la reforma el congreso bloqueó el proyecto de ley desde entonces las mayores aseguradoras del país han acusado al gobierno de negarse a aumentar la contribución que hace en consonancia con los crecientes costos de la atención médica reseña el medio que destaca que el presidente sacó a todos sus funcionarios que se mostraron en contra de la propuesta también hablan de que la misma semana semana que el congreso bloqueó la reforma supersalud el organismo que regula las aseguradoras privadas tomó el control de las eps más grandes del país y que manejan la salud de millones de colombianos sanitas y nueva eps reseñando que luis carlos leal director de supersalud calificó el momento como una coincidencia de la vida de igual manera hablan sobre la propuesta de la reforma laboral que aseguran que dicha idea ofrece ventajas para los trabajadores asalariados como un aumento del pago de horas extras y contratos más largos mientras que a los trabajadores ocasionales se les garantizaría la seguridad social pero que creen que es poco probable que se convierta en ley mientras todavía estén trabajando en la reforma pensional en cuanto a la economía economy cita a p desarrollo que asegura que la compra de activos físicos se ha desplomado a su nivel más bajo como proporción del pib desde 2005 la recaudación de impuestos cayó un 10% en los primeros cuatro meses de 2024 en comparación con el mismo periodo del año anterior finalmente el medio británico expone los escándalos de corrupción del gobierno y la situación de orden público en el país los combates y los secuestros están aumentando en el sur del país socavando la promesa de campaña de petro en lograr una paz total el jefe de la agencia de gestión de riesgo de desastres y otros funcionarios están siendo investigados por supuestamente entregar sobornos a través de contratos de obras públicas instalados en la guaguira una región que petro se comprometió a ayudar dice the economy petro está tratando de cumplir su agenda volviéndose más combativo pero necesita negociar con el congreso y apaciguar a los manifestantes para poder reformar exitosamente el sistema de bienestar de colombia eso requiere menos populismo y más pragmatismo cierra en su análisis de economía